Poco después del inicio del nuevo milenio, 4, ahora Audi Sport, se enfrentó a la cuestión de a qué coche aplicar la filosofía deportiva de los modelos RS después del RS4. Era el momento oportuno para el Audi A6. La primera generación, denominada C5, recibió una actualización en 2001 y Audi aprovechó para añadir más potencia bajo el capó en su gama media-alta. La marca estaba en un gran momento y la competición automovilística ocupaba un lugar destacado en su agenda. En su debut en las legendarias 24 horas de Le Mans en 1999, Audi subió al podio y volvió a hacer historia en los tres años siguientes. Los ingenieros de 4 utilizaron todos sus recursos para convertir el A6 en un coche deportivo. Eso significó adaptar el motor, el chasis y la transmisión. En 2008, seis años después del primer RS6, llegó la segunda generación. Audi no solo aumentó la potencia y las cilindradas, sino también el número de cilindros, hasta un total de 10 de nuevo con dos turbocompresores y con una cilindrada de 5 litros. El rendimiento se elevaba hasta alcanzar una potencia de 580 caballos y un par máximo de 350 Nm, disponibles a partir de 1.500 RPM. En aquel momento esas cifras superaban incluso al R8, que ofrecía una potencia máxima de 560 caballos en la versión R8 GT. Al igual que su predecesor, Audi mantuvo para este modelo una apariencia exterior discreta. Las aletas ensanchadas, que lo diferenciaban del modelo base, proporcionaban espacio suficiente para las grandes ruedas, con llantas de 19 pulgadas y neumáticos de 255-40 como parte del equipamiento de serie, ensanchando el coche en solo 3,5 centímetros hasta alcanzar un total de 1,89 metros. La decisión de Audi de dejar a un lado el V10 Biturbo en 2013 y volver a un motor de 8 cilindros con 4 litros, el de menor cilindrada en la historia del RS6, no solo sorprendió a los clientes de la marca de los cuatro aros. Además, la berlinga dejó de tener un sucesor. El Audi RS7 Sportback tomó el relevo en Estados Unidos. Sin embargo, las dudas se acallaron pronto. Audi había desarrollado un coche que dejaba muy atrás a las anteriores generaciones del RS6 en cuanto a comportamiento dinámico y eficiencia, lo cual fue posible sobre todo gracias a una reducción sistemática del peso. La cuarta generación del RS6 C8 llegó a los concesionarios en 2019, tres años antes de su 20 aniversario, y se mantuvo fiel a su herencia. Motor V8 Biturbo de 4 litros de cilindrada, 600 caballos y 800 newton metro de par. Por primera vez en su historia se incorpora la tecnología MHEV de hibridación ligera con 48 voltios, lo que mejora aún más la eficiencia. Aunque es un poco más pesado, el RS6 Avant acelera de 0 a 100 kilómetros hora en 3,6 segundos y apenas necesita 12 segundos para alcanzar los 200 kilómetros hora.